Vamos a continuar con información del fútbol de la Liga de Expansión ahora de Pumas de Tabasco. El próximo domingo estará visitando a Cimarrones de Sonora. Este conjunto es dirigido por Gabriel Pereira, es el segundo club de la Liga de Expansión con mayor promedio de edad, superando los 24 años. Cuenta con una base de jugadores bastante maduros, pero que tienen gran trascendencia. El portero es Gavino Espinosa, de 29 años. También sobresalen los defensas Juan Sancho, de 25, que estuvo en Primera División con Cruz Azul y Lobos Guap. José Saavedra, de 27, él estuvo con San Luis. Y Ernesto Reyes, de 29 años, que defendió al Atlante. En el medio campo resalta Aldo Arellano, de 25, Víctor Guajardo, de 30. Ambos estuvieron en el máximo circuito con Querétaro. Y por su parte, Miguel Vallejo, de 30, en 2010 defendió a los tecos. Los delanteros Juan Machado y Ángel López, de 21, 23 años, respectivamente, encabezan la ofensiva del club sonorense. Pues a pesar de ser jóvenes, han trascendido en este torneo. Ambos llevan dos dianas y se desarrollaron en las menores de los rayados de Monterrey, equipo con el que debutaron. En el caso del técnico Gabriel Pereira, está viendo su segundo mejor momento como director técnico, ya que la última ocasión que destacó, estando en un banquillo, fue en la apertura 2018, en el ascenso MX con el Atlante, llegando a 10 victorias, 0 empates y 4 derrotas en la temporada regular. En la liguilla lo eliminó el conjunto del Atlético San Luis en las semifinales.